Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. No te veo en tu cámara. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 Arelis, Yaluca, André, Francesca, Zoe, William, and Tiago. Hello. How are you today, my friends? ¿Cómo están? How are you today? Are you scared? Are you scared today? No? Yes or no? No. No? Great. No. Are you angry today? Are you angry today? No. No. Very good. No. Are you sad? No. Are you happy today? Yes. Are you happy? Yes. Great. Stand up, please. Yes. Stand up. Yes. Stand up, please. Yes. Thank you. Stand up, please. Yes. Great. And let's sing this song, okay? Happy face. Happy face. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. Clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. Happy. If you're angry, 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 stop your feet. If you're angry, 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 stop your feet. If you're angry, 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 stop your feet. Stop your feet. If you're angry, 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 stop your feet. Scare, asustado. If you're scared, 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 say oh no. Oh no! A Slippy! If you're sleepy, 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 take a nap. ¡Gracias! ¡Gracias! Rainy, how is the weather today? ¿Alguien me puede decir? How is the weather? How is the weather? How is the weather today? How is the weather today, my friends? How is the weather? How is the weather today? Let's sing, okay? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Rainy, rainy day. No, no, no. It's cloudy, cloudy. No, no, no. No. There is a rainbow in the sky. There is a rainbow. No. No. No, no, oh, it's sunny, yes, it's sunny, it's a sunny day, my friends, very, very good, excellent, tell me, dime Anja, si te escucho, I'm listening to you, Oh, yes, te escucho amor, te escucho, I'm listening to you, Ah, el book todavía no lo vamos a hacer, espérenme un momentito, wait me please, vamos a repasar chicos, ¿Alguien se acuerda? Do you remember what we talked about the last class? ¿De qué trató la clase pasada, la última clase? ¿Alguien recuerda? Hablamos de... ¡Escolores! Yes, ¡Escolores! ¿De qué hablamos, de qué hablamos? ¡Escolores! ¡Escolores! Very good, ¡Escolores! Ok, vamos a repasar, ok, vamos a repasar, ok, wait me please, yes, ok, wait me please, ahora sí, ¿lo pueden ver todavía, no? Ok, share sound, share, ok, ¡Escolores! Escolores, school supplies, school supplies, ok, lo voy a llevar por aquí, again, listen, listen, please. Escolores, school supplies, school supplies, let's start, vamos a comenzar, ok. Crayons, 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 ¿Qué es este? Eraser, ¿qué es este? ¿Qué es esto? ¡Eraser! ¿Listen? Eraser. Eraser. ¡Eraser! 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 ¡Glue! 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 ¿Qué es esto? ¿Pensil? Pencil. Very good William. Pencil. Pencil. ¿Qué son estos? ¿Cizores? ¿Cizores? ¿Cizores. ¿Cizores? 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 ¿Qué son estos libros? Muy bien. ¡Sharpener! 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 ¡Papel! ¡Paper! 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 Ok, listen. ¡Pencil! ¡Pencil! ¡Vamos a marcar el pencil! ¡Ahora sí pueden! ¡Vamos a marcar el pencil! ¡Which one is the pencil? ¡Very good! ¡Pencil! 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 ¡Very good! ¡Stop! ¡Very good! ¡Stop! ¡Ok! ¡Again! ¡Vamos a hacerlo más rápido! ¡Ok! ¡Faster! ¡Crayon! 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 ¡Te escucho! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dime Aiden! ¡Hola Aiden! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Very good! ¡Stop! ¡Crayon! ¡Excelente! ¡Again! ¡Ok! ¡Listen again! ¡Vamos a escuchar de nuevo! ¡Listen again! ¡Yay! ¡Glú! 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 ¡Very good, Dominique! ¡Very good, Francesca! ¡William! ¡Cesar! ¡Wait! 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 ¡Esperenme! ¡Esperenme! ¡Chicos! ¡My friends! ¡This is glue! ¡This is the glue! See! ¡No! No! No! ¡Glú! Ok. Listen. Only the glue. Ok. Glue. Glue. ¡Pencil! ¡Pencil! Glue. Yes. That is a pencil. But en este caso estoy pidiendo glue. Van a marcar glue. One. Tienen 10 segundos. 10 seconds. One, two, three, four, five, six, 7, eight, nine, 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 nine. 9, 10, very good. Ahora tienen 5 segundos, 5 seconds. Solamente 5 segundos, ¿ok? 5 seconds, solamente 5 segundos. ¿Ok? Buenos días. ¿Sí? Sí, buenos días. Buenas tardes. Sí. Buenos días. Buenos días. Sí. Lo que pasa es que mi Xavi no puede marcar porque como está en laptop, no estaba haciendo las clases con laptop, estaba con mi celular, ahora está con laptop. No, no, no puedo, no sé dónde está para marcar el laptop. Tiene que llevar el cursor en la parte de arriba de la pantalla, le va a aparecer, cuando usted va a la parte de arriba de la pantalla con el cursor, le va a aparecer una flecha o algunas líneas que son de opciones. Y ahí tiene que buscar el bolígrafo o lapicero. Sí, de acuerdo al idioma está ahorita. Sí. O anotador también. Le sale como anotador. Sí, es en el lado de arriba, en la parte de arriba. Muy bien, my friends. Listen. El día de hoy vamos a aprender algo nuevo, pero ustedes ya lo saben. Listen. Escuchen. Vamos a aprender algo nuevo. ¿Ustedes ya saben los colores en inglés? ¿Sí? Los que han estado conmigo el año pasado. ¿Sí? Ok. Entonces escuchen. Listen. Listen, listen, listen. Si yo les digo red, tráiganme algo de color red. A ver, ¿quién es el primero? Le voy a poner su carita feliz, su happy face. Very good Zoe, Francesca, Thiago, Sofía, Thiago, Dominic, yes, Anja, red, Gianluca, yes, very good, red, rojo, red. Vamos a cambiar de color. Green, green, green. Very good Cassandra. Green, green, verde, green, verde, green. Excellent. Y si les digo yellow, 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 amarillo, yellow, amarillo, yes, excellent. What about orange, 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 naranja, orange, orange, very good. Listen, hoy día vamos a hacer algo de primer grado de primaria, pero quiero ver si ustedes lo pueden hacer. ¿Podrán hacer algo de primer grado? Yes. Yes. Ustedes siempre tienen que decir yes, ¿ya? Ustedes pueden, porque ustedes son inteligentes. You are smart. You are intelligent. ¿Ok? Listen, listen. Sí, sí. ¿Me escuchas? Sí. Sí, sí te escucho, Dominic. Dime. También mi papá me dio un cuaderno. Wow, excellent, Dominic. Listen, what color is my pencil? Listen, what color is my pencil? Yellow. What color? Yellow. What color is? Yellow. Listen, listen, it's a yellow pencil. Yellow pencil. Pencil. Chicos. Yellow pencil. Escuchen, chicos, les voy a decir un secreto. Este es un secreto que yo no les digo a los niños de inicial. Pon tu orejita ahí, bien, bien, bien juntita a tu pantalla, ¿ya? Pon tu orejita bien juntita. En inglés, en inglés, primero decimos el color y luego decimos el objeto. ¿Lo escuchas, Fe? ¿Sí? Nuevamente, nuevamente. Pon tu orejita, pon tu orejita. En inglés, primero decimos el color y luego decimos el objeto. For example, listen, it's a yellow pencil. Yellow pencil. Yellow pencil. Yes. A ver, amiga, Sofía. Yellow pencil. Show me your pencil. Muéstrame tu lápiz, Sofía. Show me your pencil. Muéstrame tu lápiz. What color is your pencil? What color is? First, primero dime el color en inglés y luego el nombre. Yellow. Fuerte. Yellow. Yellow. Pencil. Yellow pencil. Yeah. Good, Sofía. Excellent. Show me your pencil. Muéstrame tu lápiz. Show me your pencil. What color is your pencil? What color? Yellow pencil. Tiago Fasabi. Excellent. My friend. Tiago Fasabi. Tiago, what color is your pencil? What color? Blue pencil. Yes. Excellent. Entonces, ¿puedo avanzar con ustedes como los niños de primaria? Yes. Sí. Yes. No. Ok. No solamente vamos a aprender palabritas. Yo quiero que ustedes armen una oración en inglés, ok? Entonces, vamos a empezar. Ahora yo les voy a mostrar los objetos, los útiles escolares, y ustedes van a decir primero el color y luego lo que es en inglés, ok? Empezamos again. Let's start again, ok? Vamos a empezar nuevamente. Nuevamente. Again, 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 again. Chicos, les digo un secreto. Otro secreto. Cuando vean muchos colores, muchos colores, van a decir colorful. ¿Cómo van a decir cuando tienen muchos colores? Colorful. 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 Por ejemplo. Por ejemplo. Muchos colores. Muchos colores. Colorful. Por ejemplo. Yes. Por ejemplo. Colorful. Tengo varios. Colorful. Ok? Si tengo un polo de muchos colores, it's a colorful t-shirt. Ok? Empezamos. Empezamos. Let's start again. Vamos a empezar de nuevo, ya? Ok. Wait a minute. Ahora vas a... Vas a... El color. Vamos a trabajar con el color. Ok. Yes. Ok. Crayons. What color are the crayons? What color? Colorful. Colorful crayons. What color is this? Colorful crayons. Recuerda... Yes. Chicos, recuerden decir primero el color y luego lo que es en inglés. Ok? Colorful crayons. Very good. Colorful. Colorful crayons. Excellent. Colorful. What is this? What color is? What is this? And what color is it? Pink eraser. Pink eraser. Pink eraser. Pink eraser. Yes. It's a pink eraser. Yes. Pink eraser. Pink eraser. Pink eraser. What is pink? What is this? Pink pencil. Pink pencil. Yellow. Yellow. Pink pencil. Yellow. Yellow. Pencil. Yes. What is this? What are these? What are these? Red. 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 Silver. ¿Qué son estos? Colorful. Colorful. Colorful books. Muy bien. ¿Qué es esto? Green, 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 green sharpener, yes, excellent, green sharpener, good job. Esto lo vamos a avanzar recién la otra semana, ¿ok? Así que don't worry, vamos a avanzarlo lento, lento, ¿ok? Open your books, please. Vamos a abrir nuestros libros. Open your books, please. On the page. Very good. Ustedes sí pueden avanzar como niños de primaria, excellent. Entonces les voy a traer ahora algo más de niños grandes, ¿ya? Porque ustedes sí son niños grandes, excellent, big children, good job. Yes, claro que sí, tú tienes que decir, miss, yo soy niño grande. Ok, very good. Tell me, the page is... Un libro. Yes, el libro, el libro. Book, libro, book, ¿ok? Open your book on the page, is page number, page number six, yes. Page six, ¿ok? Page six. Listen. Vamos a agarrar el color que yo les voy a mencionar, ¿ok? Vamos a agarrar. No se preocupen que los colores también lo vamos a repasar luego. Vamos a agarrar nuestro color blue. Blue. Agarra tu color blue. Blue como el mar. Blue como el monstruo come galletas. The cookie monster. Blue. Yes? Blue. Blue, ok. Color the glue, blue. Color the glue. ¿Tú ves a la amiga glue por aquí? Vamos a colorearla de blue, ok? A blue, glue. Chicos, blue y glue suenan parecido, ¿no? Blue, glue. ¿Suenan parecido? ¿Sí? Blue, glue. ¿Suenan parecido? Sí, ¿no? Yes. The color is blue and the object is blue. Yes. A blue, glue. It's a blue, glue. Oh, page six. Página seis. Página seis. Página seis. Page six. Yes. It's there. Dime, Zoe. Es la página seis. Page six. ¿Lo pinto de color de que queramos? No, no, no. El azul. Yo les voy a decir. Les estoy dictando los colores, ok? Y a mí. Ok, great. Blue. Gracias. Yes. Blue, glue. You're welcome. No te preocupes. Estoy para ayudarles, ok? Blue, glue. ¿Ya terminaron de colorear su goma de azul? Blue, glue. Yes. Me. Ok. Agarra tu color red. Agarra tu color red. Red. Mini. Very good. Red. 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 Pen. Lapicero pen. Listen, listen, listen. Listen. Pido que tengan su audio desactivado, por favor. Please. Your microphone off. Your pen. Escucha. Tu lapicero pen lo vas a colorear de red. Lapicero pen. Tu lapicero pen. The red, ok? A red pen. Lapicero rojo. Red pen. Red pen. Ok. Finish. Finish. Finish, yes. 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 Great. Good job. Ok. Finish. Finish, yes. Yellow. Your yellow color. Agarra tu yellow. Vamos, André. César. Ivana. Aiden. William. Francesca. Zoe. Dominic. Sofía. Tiago. Anja. Tiago. Sabi. Gaela. Cassandra. Yaisa. Areli. Gianluca. And Fabiano. Yellow eraser. Yellow eraser. Yellow eraser. It's a yellow eraser. Yellow eraser. Yellow eraser. Yellow eraser. Yellow eraser. Very good. Finish? Yes. Very good. Green. Color green. Verde green. Green. Your green color. Green book. Green book. Green book. Ok. It's a green book. Green book. Green book. Very good. Good job. Green book. Green book. Good job. It's a green book. Yes. Ahora vamos a agarrar el marrón brown. Vamos a agarrar el marrón brown y vamos a pintarla backpack. Backpack. Luego vamos a repasar esos nombres. Ok. Backpack. Brown. Backpack. Brown backpack. Mochila marrón. Brown backpack. Ok. Very, very good. It's a brown backpack. Brown backpack. Brown backpack. Brown. You finished basics. ¿Quiénes terminaron la página 6? Finished. Finished. Yes. Yes. Very good. Excellent. Good job. I finished. You finished basics. Excellent. So, let's go to page 7. Nos vamos a la página 7. Page 7. Ok. Ok. Listen. What you put in your backpack. ¿Qué cosa tú puedes poner en tu mochila? What you put in your backpack. ¿Qué cosa? Book. Yes. Excellent. Excellent. My friend Aiden. The book. Excellent. Vamos a encerrarlo en un círculo. Ok. The book. The book. And what else? ¿Qué más podemos llevar en nuestro backpack? En nuestra mochila backpack. Crayons. Crayons. Circle the crayons. Circle. Circle. Circle the crayons. Ok. Crayons and book. Crayons and book. Very good. Circle. Vamos a encerrarlo en un círculo. Finish. Very good, Ivana. Finish. Finish. Yes. Finish. Estaba muy fácil, ¿no? Very good, Ivana. Very good, Francesca. Very good, Tiago. Very good, Dominic. Dime, William. Te escucho, William. Finish. Very good, Anja. Finish. ¿Terminamos? ¿Sí? Vamos a encerrar en un círculo lo que sí llevamos en la mochila. What we put inside our backpack. In this case, ¿qué cosa llevábamos? Vamos a repasar. The elephant. The elephant. ¿Qué llevábamos? The elephant is in the backpack. No. No, impossible. The elephant is too big. Es demasiado grande para la mochila. What? The? Yes. The book. Yes. The book. And what else? ¿Qué más? What else? ¿Qué más, chicos? What else? The young. The young. The young. The young. Very good. Listen. 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 Ok. Ok. Ahí nos quedamos congelados. Ok. Nos quedamos ahí congelados. Ahí nos quedamos congelados. Ok. Very good. Ok. Now, listen. Les tengo otra lista de útiles para el día de hoy que vamos a aprender. Ok. Are you ready? Yes. ¿Sí? Ok. Descongelados ahora sí. Descongelados. Ok. Ok. Espérenme un ratito. A mí nos quedamos congelados así. Descongelado. Descongelado. Ok. Ya llegó a Mimi. Ok. Very good. Espérenme un ratito. Wait me, please. Ok. Descongelados. Repasamos rápidamente lo que ya conocemos. What is this? Crayón. Crayón. What color? What color? Crayón. What color? De qué colores? Colorful crayón. Very good. Colorful crayón. What is this? Pencil. Yellow pencil. It's a yellow pencil. Very good. What is this? Pencil. Pink eraser. It's a pink eraser. Listen. Ruler. 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 Escuchen, chicos. Listen. Cuando nosotros hablamos en inglés, la R no la pronunciemos así. No, no, no. Ok. Lo hacemos como si fuéramos dinosaurios. Rar. 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 A ver, practica. Rar. 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 Como cuando tu perrito está mordiendo, ¿no? Rar. Rar. Ruler. Ruler. Rar. Rar. A ver, quiero escucharlos, chicos. Quiero escucharlos. Vamos, Tiago. Ruler. 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 Uy, ya están ladrando. No ladren. Sin ladrar. My friends, no ladren. Ya solamente. Solamente el sonido R, nada más, ¿ya? No te me pongan a ladrar. No. Wow, wow, no. Ok. Ruler. 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 Very good. It's a... Wait, me. Un ratito. Light blue ruler. Light blue ruler. Light blue ruler. Chair. Sí, ya. Chair. 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 Desk. Desk. Pupitre. Desk. 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 What color is... What color is the desk? Blue desk. Blue desk. Blue desk. Blue desk. It's a blue desk. Pen. Lapicero. Pen. Pen. Lapicero. Pen. What color? Look, look, look. What color is the pen? Vamos a ver qué color, ¿ok? Look. What color is the pen? Que no le chirían al señor. What color is the pen? Red pen. It's a red pen. Pen. Red. En inglés, rojo, red. Red pen. What else? Red pen. Red pen. Backpack. Mochila. Backpack. Colorful backpack. Colorful backpack. Colorful backpack. Colorful backpack. Good job. Ok. Wait a minute. What is this? Ahora les toca a ustedes. What is this? Ustedes tienen que decirlo. Backpack. Backpack. ¿Color? ¿De qué color? Backpack. Backpack. Colorful backpack. Backpack. Yes. Ok. Vamos a nuestro libro. Rápidamente a nuestro libro. Hoy día vamos a trabajar rápido. Ok, my friends. Listen. Listen. Ok, wait a minute. Page 8. Página número 8. ¿Qué cosa será esto? Listen. Splapler. Stapler. Stapler. Pen. O pen. Pen. Oh. Vamos a encerrar. Chicos, vamos a encerrar la palabra pen. Ok. Vamos a encerrar la palabra pen, que está en el medio. Ok. Pen. Ok. Pen. 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 Very good. Pen. Tenemos el cuaderno notebook, que está abajito, chicos. Notebook. Notebook. Cuaderno notebook, que está abajo, el último, la última opción. Ok. Notebook. 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 Chicos, ¿qué cosa será esto? Tijeras. Sí. Scissors. La primera opción. Scissors. Scissors. La regla. Ruler. 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 Very good. Ruler. Ruler. Pen, notebook, scissors, ruler Listen, escuchen hasta aquí Estamos bien, very good Continuamos Continuamos ¿Qué cosa hemos visto? Pencil A ver, esperemos un ratito Esto de aquí no lo vamos a trabajar hoy Vamos a irnos al lápiz, pencil Pencil, quiz o map ¿Cómo se llama esto? Pencil Pencil, very good Circle, la palabra pencil Encerramos en un círculo Very good Pencil Aquí abajo What is this? What is this? Crayons 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 Very good Crayons Crayons And this Y esta última What is this? Glue Glue Very good Glue Glue La engrampadora La engrampadora no la vamos a trabajar hoy Está bien No la vamos a trabajar Vamos a trabajar hasta aquí Ok Estamos avanzando Very good Hasta aquí nos quedamos Hasta aquí nos quedamos Ok Y he traído un jueguito para ustedes ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? Conmigo ¿Quién quiere jugar? Very good Ok, listen Vamos a jugar Yo les tengo aquí unos útiles. Ustedes tienen que escuchar el color y el nombre, ¿ok? Y lo van a encerrar, ¿ya? Van a encerrar los útiles que yo les tenga listos, ¿ok? Ok, for example, un ejemplo, si yo les digo, ok, wait me, wait me, please, wait me, please, ok. For example, si yo les digo, my friends, ok, si yo les digo, green, wait me, please, green eraser, ¿qué cosa significará green eraser? ¿Alguien me puede decir qué cosa significa green eraser? ¡Borrador verde! ¡Borrador verde! ¡Borrador verde! ¡Borrador verde! Van a escuchar primero el color y luego van a escuchar el nombre, ¿ok? Vamos, ¿están listos? ¿Sí? Sí, 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 sí. Ok, excelente, ok, escucha, sí, 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 muy bien, escucha, 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 escucha. Ahora sí, ahora sí, ahora sí The Green Backpack Green Backpack Very good Green Backpack Yeah